En primer lugar, la Intendenta darme el respaldo es fundamental y decir que yo voy a ir a la Junta de Abrantar es el respaldo que ella tiene seguro que estamos haciendo las cosas bien. Ella asegura que yo iba a ir a la Junta porque sabíamos que tenemos toda la documentación para poderla explicar y no tenía, y la semana que viene otra vez, no hay problema en lo que nosotros tengamos hecho y el camino de la aguja de ruta que venimos marcando. Lo que falta mucho, falta mucho, sin lugar a dudas, pero estamos trabajando en un camino y en una aguja de ruta que es lo que nos va a permitir llegar al 2025 contra el programa que tenemos formulado en el presupuesto. Sentí el respaldo no solo de la Intendenta, sino todo el equipo, y cuando hablo de todo el equipo hablo de los compañeros directores, de la Intendenta por supuesto, Secretario General, Prosecretario y todos los alcaldes que permanentemente estamos en comunicación y dando el respaldo. La dirección mía es una dirección frágil, digo frágil, porque es muy sencilla de encontrar errores o encontrar cosas que no nos gustan en la comunidad y pasamos por los blogs contenedores y lo encontramos todos los días. La semana pasada nos volcaron contenedores por Detomasi y por Leandro Gómez de punta a punta los agarraron y los empujaron y los tiraron al suelo. Y eso se agulla, se agullan las tapas, se agullan, bueno, hay cosas que a veces se vienen... ¿Qué reflexión tenés de que el Frente Amplio haya pedido tu renuncia o le haya recomendado a través de una moción a la Intendenta que tu renuncie? Y yo creo que esas cosas que hace el Frente Amplio son la oposición, nunca nos van a decir que las cosas están impecablemente hechas porque son la oposición y tienen que permanecer en esa línea y yo lo acepto como tal. Yo creo que para pedir la renuncia tendría que ser un caso más que grave para pedir la renuncia un director, pero bueno, ellos lo habrán estudiado, habrán dicho que capaz que es lo mejor, capaz que hay algún tema político que yo no lo conozco. Y bueno, soy el único director que me ha llevado dos veces a la Junta, tres veces ido a la Junta en dos años, no encuentro bien la explicación cuál es cuando tengo un diálogo directo con la mayoría de ellos que me llaman por distintas cosas. Y bueno, digo, no quiero hacer, no quiero tildar de intencionalidad política ni nada por el estilo o alguna intencionalidad, es decir, capaz que no está yendo bien. Y un poco hay esas cosas. No las sé, no tengo la explicación porque no estoy en la interna del Frente Amplio, pero contento de seguir, poder seguir trabajando, se vienen cosas nuevas. Cuando llegué, Fernando, a la intendencia, no se reciclaba, no se recogía una botella en la vía pública. Una, una botella no se recogía en la vía pública, separada del resto de la basura. Hoy nosotros tenemos en el Cil de Apurie, seis puntos, ecopuntos, recogiendo botellas que están dando un resultado bárbaro, seis más en Rodríguez, recogiendo botellas en la vía pública, estamos hablando. Y tenemos cinco botellones enormes, como el de la escuela 99, en el parque y en distintos lugares de San José. Estamos avanzando. Y se está sacando botella muchísima en todas las localidades. Es un paso. Y eso es un avance. Y eso está escrito en el presupuesto. ¿Nunca pensaste que era como un foco en la agrupación que tú representabas todo este tema, Carlos? No, no. Un foco como que si fuera... La agrupación nuestra, una agrupación de la lista de sentencia, una organización muy fuerte, ¿no? Digo, sin lugar a duda. Nuclea un sector del departamento muy bueno, muy grande. Con un caudal de votos bueno. No creo que venga por ese lado. No me animaría a medir tan fino esas cosas. Lo que sí que, bueno, yo, no que culpe, pero me parece que apunta a que la dirección mía es una dirección muy grande, muy grande, y con un montón de infracciones que se ven rápido. Lo mío se ve al minuto. Digo, no pasa desapercibido. Puedo dar algunas cosas en las otras direcciones que van pasando, pero lo mío es inmediatez. Ya. Ya hay que solucionarlo. Y un poco en esa fue lo que me tocó tratar. Proyecciones para 2023. Tú decías, bueno, ya están ahí que se ven los contenedores individuales. Y, bueno, también, ¿no? Este, uno de los principales cambios que vamos a tener. Sí. Ya tenemos los contenedores. Va a ser un cambio en Ciudad del Plata, Canelones. Lo estamos viendo bien. Los vecinos se adaptan bien. Funcionan bárbaro. Sacamos los residuos de la vía pública y los ponemos adentro de los domicilios. Estamos esperando los camiones nuevos. Vienen para Libertad dos camiones nuevos, nuevos, nuevos. Están llegando febrero, marzo. Ya están comprados, están licitados. Son Mercedes. Los estamos esperando a corto plazo. El día que estén los camiones, que nos aseguremos que estamos en el puerto, vamos a repartir los contenedores en toda la ciudad, en distintas zonas. Y empezaremos a trabajar quizás avanzando un poquito en poder reciclar algo de adentro. Si bien hoy se está reciclando en el ecocentro y también tenemos un grupo de gente levantando un circuito limpio, haciendo en muchos comercios de libertad, te voy a decir casi todo, pasa una persona que retira los cartones y retira los nylon. Se está trabajando muchísimo, se está reciclando mucho. Tengo un reciclador puntual en San José que saca 30.000 kilos por mes de los comercios y eso es cosas que no van al vertedero. Y en definitiva, tienen una instancia de poder ser reciclado y poder ser reutilizado, que es lo que tenemos que hacer para bajar no solo los volúmenes que tengo en el vertedero, sino para volverlos a utilizar.